¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos muy bien? Comenzamos con un nuevo video para el canal y hoy tenemos un sorteazo de 4000 ACOINTS Así es chicos Hoy tenemos un sorteazo de 4000 ACOINTS pero no es cualquier sorteo No, 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 no Es un sorteo que va a ser colaborativo con un creador oficial de Mecharena Así es, igual que yo Bien Este creador de contenido hace mucho contenido y a su vez hace directos Este contenido muchos de ustedes pueden ser que lo conozcan se llama TITAN y estoy haciendo una colaboración con él Después en el final del video te voy a comentar por qué estoy haciendo esta colaboración para que lo vayas y apoyes muchísimo a él ¿Ok? Bien Estamos sorteando 4000 ACOINTS lo cual va a haber 4 ganadores es decir que cada ganador se llevará 1000 ACOINTS no es cualquier cosa ojo, ojo son 1000 ACOINTS o sea, estoy sorteando 4000 ACOINTS ¿Ok? Bien Lo que debes hacer para participar es estar suscrito a mi canal y estar suscrito al canal de él ¿Ok? Tienes que estar suscrito al canal de él ¿Ok? El canal de él voy a dejar aquí abajo el video del sorteo que él está mencionando con esta colaboración y así también pueden tener la chance de ganar ahí ¿Ok? Bien Lo que debes hacer también a continuación para estar ya inscrito ya te suscribiste de canal de él ¿Ya te suscribiste al canal mío? Lo que debes hacer es aquí abajo en los comentarios escribir tu nombre del juego la ID y la palabra clave que aparece aquí en pantalla es sencillo es rápido ¿Ok? Fácil ¿Estás suscrito? comentar aquí abajo en los comentarios la ID el nombre y el código la palabra clave ¿Ya? que apareció en la pantalla ¿Ok? Bueno Titán va a elegir dos ganadores en su video que va a estar aquí abajo en los comentarios y en la descripción y yo voy a elegir otros dos ganadores ¿Ok? Bien esta colaboración se están preguntando mucho por qué la estoy haciendo es sencillo es porque Titán es un creador oficial de Mecharena como ya dije en principio pero no tiene los suscriptores necesarios para hacer sorteos ¿Ok? tienen que subir muchísimo les falta poco ¿Ok? les falta poco pero tienen que subir muchísimo ¿Vale? cuando alcance ya ese límite de suscriptores Mecharena ahí recién va a estar este dando una cantidad X de A-Coins a él para que él pueda sortear ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno es porque el habla de Hispana de creadores oficiales de contenidos somos muy pocos los que hacen sorteos en sí y sé que todos muchos de ustedes necesitan los A-Coins muchísimo sé que los A-Coins son muy importantes en el juego entonces por eso mismo estoy ayudando a todos los creadores oficiales de Mecharena a subir a la cantidad de suscriptores necesarios para que pueda hacer los sorteos ¿Ok? así que necesito mucho apoyo de ustedes con Titán ¿Ok? necesito mucho apoyo de ustedes para que muchos los que quieran participar en sorteos también puedan participar en el canal de él ¿Ya? aparte de su comunidad también puede participar y así tenemos otro granito más de arena en la comunidad ¿Ok? Bueno chicos me voy despidiendo con un fuerte abrazo nos vemos en un próximo video hasta luego hasta la vista bye bye adiós los quiero chicos y hasta luego bye bye los quiero chicos y gracias por el gran apoyo que nos están dando chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.